Doctor Santoro, un segundo. ¿Cómo le va? Buen día. Buenas tardes, perdón, son las 3 de la tarde, 3 y cuarto. Acaba de presentarse voluntariamente una señora, a quien usted está representando, de quién se trata. Sí, efectivamente, se trata de Zuma Ojeda. Me iba presentando en la comisaría, no nos quedó otra opción. La verdad que es manifiesta el actual improcedente por parte de la justicia, en este caso, en varias oportunidades nos pusimos a disposición del juzgado, presentamos en términos de la eximisión de prisión, nos denegaron, nos fuimos recién a ponernos a disposición por el artículo 281 del Código Procesal y no nos quisieron, no nos quisieron, digamos, dejar. Doctor, ¿está vinculado a lo mismo que le escribieron a Granero? Tiene relación con el hecho. Ella tiene un pedido de detención, de hace dos días. Hace, exactamente, sí, hace un poco más de 24 horas. Quiero dejar en claro que desde un primer momento nosotros tuvimos predisposición con la justicia que en ningún momento hubo intención de obstaculizar ni embargar la cancha. Tuvimos tres presentaciones espontáneas, hicimos todas las cosas a término. En estos momentos nos quedó más remedio que recurrir y que poner a disposición de la comisaría. ¿La señora cuántos años tiene? La señora es una señora mayor de 75 años, que la verdad que para una señora mayor de esa edad y siendo mujer es un manoseo de una calidad terrible, que la verdad que no merece estar pasando por esta situación. Bueno, ¿ella quedó alojada acá en la comisaría primera? Efectivamente.